Para todo hay un primer paso, una primera piedra, una primera palabra. De la palabra se pasa a los hechos y de los hechos a las cifras. Estamos de enhorabuena. La Fundación Laboral de la Construcción, por primera vez, ha superado la formación de más de 100.000 personas en un solo año. Esto es una alegría para todos, pero también es un reto, porque seguimos teniendo necesidad de mano de obra. Por eso creemos que la Fundación te puede ayudar a entrar en una nueva categoría profesional. Porque formarse es vivir toda una experiencia y los alumnos y alumnas han querido expresarlo con sus propias palabras. Ganas. Ilusión. Compromiso. Determinación. Desde Comisiones Generales del Hábitat estamos muy orgullosos de poder decir que la Fundación Laboral de la Construcción ha formado a más de 100.000 trabajadoras y trabajadores. Es un paso decisivo para mejorar la situación de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud. Palabras que evidencian el compromiso de la Fundación con la cultura preventiva en el sector. Responsabilidad. Confianza. Superación. Constancia. Desde UGT FICA queremos agradecer a todos los alumnos y alumnas que han confiado en la Fundación Laboral de la Construcción para mejorar su empleabilidad y para mejorar su formación. También queremos agradecer a todos los formadores y formadoras que han puesto toda su profesionalidad, toda su capacidad y todo su cariño en pro de conseguir que más de 100.000 alumnos se formen en la Fundación Laboral de la Construcción. Gracias por ofrecer vuestra mejor versión. Una versión que va más allá de los conocimientos y que se construye una vez más desde las palabras que han dejado huella entre nuestros alumnos y alumnas. Esfuerzo. Motivación. Estar a la altura. Compañerismo. Hemos formado a más de 100.000 personas al año y esto es gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de la Fundación que día a día realizan su desempeño en los consejos territoriales y en sede. Este logro ha de servir en Ordeacicate para seguir mejorando el sector, aportando nuestro granito de arena para conseguir una construcción más segura, más profesional, más innovadora y más sostenible. Por eso, para la Fundación Laboral de la Construcción, 100.000 no es solo una cifra, es trabajar para el futuro del sector haciendo de las palabras una realidad. Concretamente, 17 palabras que representan a nuestros 17 consejos territoriales y que nuestros alumnos y alumnas han querido completar así. Iniciativa. Actitud. Honestidad. Optimismo. Aprovechar las oportunidades. Si quieres construir el futuro del sector, hay un sitio para ti en la Fundación. Te esperamos. Eres lo que construyes.